¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández Muy bien, Salmo 2, comencemos con el verso 1 en adelante Dice así Yo he puesto, yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi Santo Morte Que Dios nos bendiga hoy a través de la Palabra, Gloria a Dios Esta es una profecía del Salmo 2 David está profetizando El Espíritu de Dios estaba en él Él era profeta de Dios En una ocasión lo dijo, el Espíritu del Señor está en mí Y abro mi boca, dijo él Y cuando escribió los Salmos, el Espíritu de Dios estaba en él Y él estaba profetizando Posiblemente estaba viviendo una experiencia De rebelión en el reino Posiblemente Pueblos, los pueblos Que él dominaba Los pueblos que él había conquistado Posiblemente algunos estaban confabulándose Y estaban reuniéndose Para hacer una rebelión Y posiblemente para Contra David Y contra su reino Pero Dios Que se vale de todo Para cumplir su propósito Usó a David Para profetizar Y está profetizando Dice Se levantarán los reyes de la tierra Está hablando en el futuro Y está profetizando Lo que iba a pasar Con su ungido La palabra aquí ungido Esa es la palabra Cristo Mesías Contra su ungido Contra su Mesías Ustedes saben que a David También era un ungido Todo aquel que le caía El aceite de la unción Era un ungido Pero David Está profetizando Aquí habla al final Del hijo Adoren al hijo Y entonces Él está profetizando Que los reyes de la tierra Como dice El primer texto Se van Se van a A reunir Todos en confabulación Contra su ungido Diciendo rompamos Sus ligaduras Estas palabras Se cumplieron En el ministerio De Jesús Y los apóstoles En el capítulo 4 De los hechos De los apóstoles Ellos Aludieron A este salmo En cumplir Viéndolo como Un cumplimiento Cuando Se levantó Se levantó Una gran persecución En Jerusalén Y prohibieron A ellos Que no hablara En el nombre De Jesús Ahora En el salmo Dice lo siguiente Se juntaron Contra Adonai Y dicen ellos Rompamos Sus ligaduras Romper las ligaduras Y las cuerdas Es decir Zafarnos Del reinado De él No queremos Que reine Liberemos De su reinado Lo que dice La parábola Que los judíos Dijeron No queremos Que reine Sobre nosotros Ahora Ahí después Que dice Que se levantaron Contra el Señor Y contra su unido Dice Dios se reirá En el cielo Y se burlará De ellos Es como que Las cucarachas Están haciendo Una rebelión Contra los hombres A ver si Si los hombres No tienen dominio Sobre las cucarachas Perdónenme que haga La comparación Porque así es Que los hombres Se pongan En 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 consejo Contra Dios Saben ustedes Que dice El salmo 33 10 Y 11 Saben que dice Vamos a ir Para que entendamos Leamos el 9 Porque el dijo Y fue hecho Mandó Y existió Quiere decir Su palabra Siempre se cumple Dice el 10 Jehová hace nulo El consejo De las naciones Y frustra Las maquinaciones De los pueblos El consejo De Jehová Permanece Para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas Las generaciones Bienaventurada La nación Cuyo Dios Es Jehová El pueblo Que él escogió Como heredad Para sí Mis hermanos Hay una pugna Hay un conflicto Entre el consejo De los hombres El consejo De las naciones Y el consejo De Dios Yo puedo hacer Un recuento Desde el Génesis Como los imperios Desde Nimrod Que fue El gran cazador Delante de Jehová Y cuando dice Delante de Jehová Quiere decir Que él hizo La guerra A Jehová Porque después Vino Él reinaba En Babel Y después Vino a la rebelión De Babel Donde Dios Tuvo que confundir Las lenguas Esa rebelión Vino por el espíritu De Nimrod Que fue El fundador De Babilonia Desde entonces Babilonia Ha sido La tipología De lo que Que representa Que representa Ciertos tipos De enemigos De Dios Los imperios De la tierra Egipto Se levantó Contra Dios El faraón Se levantó Asiria Contra Dios Se levantó Babilonia Contra Dios Se levantó Persia Contra Dios Grecia Contra Dios Roma Se levantó Contra Dios Todos los imperios Se han levantado Pero al final De cuentas Siempre Dios Ha hecho lo mismo Ustedes Se lo van a impedir Ustedes Contra mí El soberano El que anula El consejo De los pueblos El que frustra Toda intención De los concilios De los hombres Ustedes Lo van a impedir Es más Yo voy a profetizar Y habló Jehová Y dio el decreto Y le dice Al hijo Que estaba A la derecha Mi hijo Eres tú Yo te engendrado Hoy Y yo te daré Como herencia A las naciones Y como posesión Tuya Son los confines De la tierra Y dijo Adoren al hijo Adoren al hijo En filipense Se compró Esa palabra El padre Dijo Por cuanto Se humilló Hasta lo sumo Le daré Un nombre Que está Sobre todo Un nombre Para que Cuando se pronuncia Siquiera El nombre De Jesús Toda rodilla Se doble Y toda lengua Confiese Que el es El Señor En otras palabras Él es Adonai Amén Porque La rebelión El complot Es contra Sungido Es contra El reinado De Jesús Es contra El señorío De Jesús Para que Él no reine A mí siempre Me ha Molestado El espíritu De complot De confabulaciones Que yo lo he visto Tantas veces Yo soy un estudioso De la historia De la iglesia Todos los siglos Y todos los movimientos Todos los movimientos En la iglesia Y yo también Estuve una vez En una organización Y yo veía Como Como Sutilmente Se levantaban Contra todo Mover Del espíritu Todo lo que era Sabían que era De Dios Porque Hay un temor En el reino De los hombres De que se levante El reinado De Dios Si hay una cosa Que le teme El reino De los hombres Es el señorío De Cristo Es que el Señor Reine En algunos En algunos lugares Cuando ven Un movimiento Del espíritu Porque cuando Un genuino Movimiento Del espíritu Se exalta Dios Se exalta Su reino Se exalta Que el reine Y ya La atención No es La organización De la iglesia No es El ungido No es Este No es Aquello Sino Dios Y su propósito Entonces cuando Se mueve El espíritu Ya la atención No es al hombre Ni a la organización Ni a los proyectos Ni a los eventos Ni a esos Esas metas Humanas Esos intereses Que Que se suscitan Donde quiera Que hay hombres Porque esto es común Entre los hombres Estoy hablando De nadie Específicamente Es común En nosotros Siempre hay una intención De que prevalezca Nuestro interés personal Por encima De los intereses De Dios Bienaventurado El pueblo Que frente a lo que es De Dios Se postra Y dice Aunque no me guste Aunque es un atentado Directamente Contra mi plan Mi propósito Mi interés Que el reine Que no se haga Como yo quiero Sino como el quiere Aleluya Amén Pero Es fácil Hay personas Que inclusive Cambia de convicción En un instante Puede durar 20 años Predicando una cosa Y creyéndola Y en un momento Donde había amenazado Un interés Su sueldo Su influencia Su reputación Su consideración Para una posición Eclesiástica O lo que sea Inmediatamente ahí Cede a los principios O se calla O simula O hace algo Y yo siempre digo Señor Ese espíritu Prevalecido en la iglesia Y nos ha engañado Por tiempo Y lo grande Que es tan sutil Que nadie le puede poner Un nombre Revelamelo Dios Porque hay que Desenmascararlo Y sacarlo De la iglesia Porque es enemigo Número uno Del señorío Y el reino De Dios ¿Por qué? Porque este espíritu Se disfraza De religión Se disfraza De apariencia Y tiene una sutileza Que se pone Un manto De espiritualidad Y habla Con unos consejos Que usted dice Wow Tiene razón Pero al final Es para detener Lo que Dios está haciendo Para bloquear Lo que Dios está haciendo Lo conocemos ¿Cuántas veces En moveres De Dios Se han levantado Esos espíritus? Porque saben Que es una amenaza Contra muchas cosas Las ventas Las posiciones Eclesiásticas Mi atención Mi fama La gente ya Si está en ayudamiento No va a estar pensando En esto Sino que ya Ya el proyecto Se va Se va Va a ser parado Detenido Y entonces La gente va a estar En otras cosas Así que Uso mi influencia Y mi voto O lo que sea Para encaminar Las cosas Hacia lo que yo Quiero que se haga Y todo es Rompamos Sus ligadoras Que nos pase Lo que ellos quieren A veces Se contra los ungidos De Dios Que se levantan O contra el propósito De Dios Contra el consejo De Dios Y nosotros Que hemos dado Todo por el consejo De Dios Y que no andamos Detrás de nada Sino del consejo De Dios Nos duele En el corazón Y el pueblo El pueblo Que espera a Dios Y que lo da Todo por Dios Se deprime Y Dios Dice al pueblo Tranquilo Pueblo Yo me reiré Desde el cielo Yo me voy a reír Yo me voy a Borlar De ellos Me voy a Borlar Vengan Vengan conmigo Al libro De Juan Para que Para que Entiendan Leamos El 18 28 En adelante 28 18 28 Perdón En adelante Llevaron a Jesús De casa de Caifás Al pretorio Era de mañana Y ellos no entraron En el pretorio Para no contaminarse Así poder comer La Pascua Es interesante Que no quisieron Entrar al pretorio En el vestido Para Pilato Porque se iban a Contaminar Porque la ley Decía que El que entraba En casa de un gentil Era inmundo Y no podía comer La Pascua Sin embargo En la fiesta Querían matar a Jesús Ideas asesinas En la cabeza A un hombre Que sabían Que era de Dios Eso no le No le molestaba Según la ley Pero no contaminarse Si le molestaba Esa es la religión Esa es una desviación El 29 Entonces salió Pilato a ellos Y les dijo Que acusación Traes contra este hombre Respondieron Y le dijeron Si este hombre No fuera mal hecho No te lo hubiéramos traído No te lo hubiéramos entregado Entonces les dijo Pilato Tomatele vosotros Y juzgadle Según vuestra ley Y los judíos Se le dijeron A nosotros No nos está permitido Dar muerte a nadie Estaban diciendo la verdad Para que se cumpliese La palabra Que Jesús había dicho Dando a entender De que muerte Iba a morir Jesús dijo La hora viene Cuando Cuando los Dice los sacerdotes Me entregarán A los gentiles Y ahí se cumplió El 33 Entonces Pilato Volvió a entrar En el pretorio Y llamó a Jesús Y le dijo Eres tu rey De los judíos Jesús le respondió Dices Dices tú Esto por ti mismo O te lo han dicho Otros de mí Pilato le respondió Yo soy acaso judío Tu nación Y los principales sacerdotes Te han entregado a mí Que has hecho Respondió Jesús Mi reino No es de este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Pelearían Para que yo No fuese entregado A los judíos Pero mi reino No es de aquí Jesús Estaba calmando A Pilato Porque Pilato Tenía un miedo Terrible Porque este hombre Dijeron que era Rey de los judíos Y Pilato Entonces Jesús Con sabiduría Dijo Espera un momentito Yo no soy una amenaza Para Roma Quiero aclararte Que mi reino No es de aquí Le dijo Entonces Pilato Luego eres tu rey Respondió Jesús Tú lo dices Que soy rey Yo para esto He nacido Y no se lo negó Y para esto He venido al mundo Para dar testimonio A la verdad Y todo aquel Que es de la verdad Oye mi voz Le dijo Pilato La verdad Que es la verdad Y no esperando Respuesta Cuando hubo dicho esto Salió otra vez A los judíos Y les dijo No hallo en él Ningún delito Y para resolver El problema Dice Pero vosotros Tenéis la costumbre De que oh suerte Uno en la pascua Queréis pues Que oh suerte Al rey De los judíos Déjame decirte Que esto es un sarcasmo Pero no era contra Jesús Era contra los líderes Dice En otras palabras Para él Él veía a Jesús Sabía que Dice otro De los evangelios Que era por envidia Que lo habían entregado La mujer de Pilato Tuvo un sueño En la noche Porque el que se ríe Le dio un sueño Saben ustedes Quien es que se ríe El de arriba se ríe Le dio un sueño A la esposa de Pilato Diciendo No tenga nada que ver Con este justo No te metes En ese lío Y Pilato estaba allá En un lío terrible Porque estaba Tenía que juzgar bien Las cosas Porque había Quejas contra él Allá De parte de los sacerdotes Al emperador Y si había Una revuelta En el pueblo A él Le iban a quitar La posición Y el hombre Estaba bien En un problema Pero cuando Él estaba usando A Jesús Para burlarse De ellos Le dice Aquí está El rey De los judíos Porque Él sabía Que los judíos Esperaban Un rey Que lo librase Del yugo romano Y le está diciendo En la cara Aquí está El rey Vuestro rey Es ahí El rey De los judíos Pero era Un bofetón En la cara Ese es el libertador De ustedes Miren Usted me lo traen Aquí para que Yo lo condene A la rey De ustedes Pero es que Se ríe Le está diciendo Pilato sigue Que te estoy usando Dile Sigue diciéndole Que él es el rey Sigue diciéndole Que él es el rey Sigue diciéndole Que él es el rey Díselo Pilato Repíteselo otra vez Pilato está con sarcasmo Y Dios Sándalo This is my God Dile 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 Pilato Burlándose Están esperando Un rey Ya llegó Mírenlo ahí Como lo tengo Y están entregando Al rey Y Dios Y Dios Se mete en la entrega Golpeanlo Golpeanlo Pégale 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 Pilato Pero con sarcasmo Entonces Le presenta La alternativa Entre Barrabás Que significa Hijo del padre Bar es hijo Y Abba es padre Barrabá Hijo del padre Hay un tremendo Significado Porque Jesús murió En lugar de los hijos Del padre Ahí estaba El que se ríe Y no se podía llamar De otro nombre Este bendito Ladrón Asesino Si no El hijo Del padre Para decir Que Jesús Iba a morir Por todos Los hijos Del padre Porque el vino A salvar A su pueblo De sus pecados Y a morir En el lugar De los barrabases De los hijos Del padre Díganme Si no se ríe Desde el cielo En medio De las intrigas Las burlas Las ironías El juego político Y el juicio Ya ustedes saben Ahí está mi señor Cumpliendo su propósito Sigan conmigo Donde vamos Ahora ¿Cuál es el versículo? El 40 Dice Entonces Todos Dieron voces De nuevo Diciendo No a este Sino a Barrabás Y Barrabás Era ladrón Quiere decir Estaban cambiando A su rey Por un ladrón Mostrando Que a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Y como raíz De tierra seca Lo vieron Sin atractivo Como el maná Que Jesús Es un tipo De maná ¿Y qué es esto? Y después Estamos hartos De maná 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 En el hogar Del pueblo Ma Maná O más nada Así menospreciaron A Jesús Pero Dios Había determinado Eso Y había anunciado Que el pueblo Le iba a rechazar Ahí estaba Riendose Y cumpliendo Su propósito Sigan 19 1 Así que entonces Tomó Pilato A Jesús Y le azotó Y los soldados Entretejeron Una corona De espinas Y la pusieron Sobre su cabeza Y le vistieron Con un manto De púrpura Como era el rey Lo vistieron De rey Y decían Salve rey De los judíos Y le daban De bofetadas Es interesantísimo Mis hermanos Para los soldados Estaban humillando Al rey De los judíos Los soldados Hermanos Al golpear A Jesús Estaban diciendo Estamos golpeando Al rey De los judíos Se burlaban Pero el que se ríe Estaba allá arriba Agradeciendo Eso fue lo que yo dije Que se iban A amontonar En esta ciudad Todo el mundo Contra el ungido Diciendo Rompamos Sus ligaduras Y eso fue lo que yo dije Que le iban a tratar Así al rey Y que no Y Jesús Solo dijo En las parábolas No queremos Que te reine Y para ellos Estaban abofeteando A un demente Que se declara rey Pero el padre Allá arriba Se estaba riendo Cumpliendo su palabra Y su consejo Que de antemano Había predeterminado Y se reía de ellos Sigue conmigo ¿Dónde vamos? El 4 Entonces Pilato Salió otra vez Y le dijo Mirad O se lo traigo O se lo traigo Fuera para que Entendáis Que ningún delito Hay en él Diciendo que en realidad Es inocente Está anunciando Que él es inocente Todos dieron testimonio Que él es inocente Aún los demonios Decían Él es el santo De Dios Aún el ladrón Aún el soldado Cuando le metió La lanza Dijo Verdaderamente Este hombre Es el hijo de Dios Y Pilato También lo encontró En el delito Diciendo que era El justo de Dios Y ahí estaba Dios Cumpliendo su propósito Y riéndose Salió Jesús Llevando la corona De espinas Y el manto De púrpura Y Pilato Le dijo Oye aquí es rey Ellos tenían El propósito De humillar A los judíos Usando a Jesús Porque como los judíos Tenían una esperanza De que iba a venir Un rey Y este dice Que es el rey Y ellos Se entregaron El rey Entonces ellos Lo visten de rey Como dar un bofetón A la esperanza De Israel Y decirle A los judíos Están esperando El rey Ay miran El rey Como se lo tenemos Los romanos Y Dios De arriba Eso fue lo que Yo escribí Estoy cumpliendo Mi palabra Israel está Rechazando A su rey Y lo está Cambiando Por un ladrón El 6 Cuando le vieron Los principales Sacerdotes Y los alguaciles Dieron voces Diciendo Crucifícale Crucifícale Pilato Les dijo Tomate vosotros Y crucificadle Porque yo no Hayo delito En él Los judíos Se le respondieron Nosotros tenemos Una ley Y según nuestra ley Debe morir Porque se hizo A sí mismo Hijo de Dios Quiere decir Que conscientemente Lo estaban Condenando Sabían Que él era El hijo de Dios Pero el hijo De Dios No le convenía A la nación De Israel Porque los intereses Políticos Y religiosos Estaban por encima Porque Jesús No hizo Lo que iba a hacer Contando con ellos Si Jesús hubiera ido A una escuela Rabínica Como todo el mundo Y se hubiera confabulado Con los fariseos Y se hace un fariseo Ay Que van a crucificarlo Pero como ellos No estaban en el plan De Dios Por el espíritu Que había en ellos Pero escuchen ahora Sigan conmigo Escuchen ahora Donde vamos El 8 Cuando Pilato Y yo decir esto Tuvo más miedo Y entró otra vez En el pretorio Y le dijo a Jesús De donde eres tú Mas Jesús No le dio respuesta Fíjense algo interesante Aquí Pilato Tenía más temor De Dios Que estos bandidos Cuantos saben Que hay personas Políticas Que tienen más temor De Dios Que muchos líderes Religiosos Hay personas Que dicen Yo no creo en nadie Pero cuando se me habla Algo de Dios Yo Pero hay gente Que se sienta En concilios Y en juntas Sabiendo que algo Es de Dios Que una unción O un ungido O un plan O un propósito Que Dios Está moviendo Y frenan Todo Para Defender Sus intereses Sabiendo Que están En contra De Dios Directamente Pero cuando Pilato y yo Que dijeron Es hijo De Dios Porque aunque Era un pagano Creía en los Dioses Y entonces Entró a Jesús Y le hizo La pregunta Directa Dime ¿Quién Tú eres? Pero Jesús En ese momento Tenía que Callar En ese momento Jesús No podía Hablar Porque si Jesús Hablaba Podía Influenciar A Pilato Y Pilato Quizás No condenarlo Y el plan No se cumple El que se está Riendo Allá arriba Se tiene que Seguir riendo Esto tiene Que terminar Así que De todas maneras Pilato No le ha conseguido Conocer Los misterios Del reino El 10 Entonces Le dijo Pilato A mí No me No me Hablas No sabes Que tengo Autoridad Para Crucificarte Y que Tengo Autoridad Para Soltar Y Jesús Se lo mira Pilato Estaba Temblando Jesús Se lo mira Respondiendo Jesús Con toda Serenidad Levanta La cabeza Ninguna Autoridad Tendría Sobre O contra Si no Te fuese De De arriba Por tanto El que a ti Me ha entregado Mayor pecado Tiene Estaba Refiriendo A Caifás En otra Palabra No es No son No es Roma Que me está entregando Es Israel Ellos tienen Mayor pecado Que esto Porque ellos Tienen luz Ellos saben Quien yo soy Tienen mayor Pecado Desde entonces Escuchen ahora Procuraba Pilato Soltar Es interesante Jesús desafió La autoridad De Pilato Sin embargo Pilato ahora Dice desde entonces Quiso soltarle Pero los judíos Daban voces Otra evidencia De que El problema No fue Roma Hay quienes Dicen No le digan A Israel Que fueron ellos Hermanos Israel nunca Se va a convertir Si no sabe Que el pecado Que cometieron Los apóstoles No vinieron Con esa política Que tenemos ahora Con los judíos Pedro le dijo A ese Jesús Que ustedes Crucificaron Y que nuestros Dirigentes Crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo Y en ningún Otro hay salvación Así que la comida Es con él O si no No hay comida Amén Es que ahora Somos tan políticos Predicando Yo no vi Ningún Ni a Jesús Ni a los apóstoles Con política Ellos decían Lo que Dios Les mandó A desear Y no estaban Previendo consecuencias Ay se van a revelar Ay nos van a decir Ay nos van a aceptar Ay me van a rechazar Ay nos van a invitar Ay me van a discriminar Ay me van a opacar No hermanos Eran hombres De la verdad Pero ahora no Ay no diga eso Que se ofende Ay no diga aquello Porque no te invitan Ay no te van a tomar En cuenta Si yo quisiera Agradar a los hombres No fuera siervo Del Señor Jesucristo Dice la palabra Y muchos de los sacerdotes Creyeron a la fe Más por causa De los judíos No lo confesaban Porque amaban más La gloria De los hombres Que la de Dios Eso se quedaron Sin la revelación Escuchen ahora Frente a la verdad Así como esta Que se conocen Quienes son los hombres De Dios Escuchen ahora Como Pilato Quería soltarlo Miren lo que pasó Entonces Desde entonces Procuraba Pilato Soltarle Pero los judíos Daban voz Y diciendo Si a este sueltas No eres amigo Del César Y todo aquel Que se opone A César se opone Oigan eso hermano Esa gente Odiaban a César Diga conmigo Odiaban a César Y ahora En la política En la política Le están diciendo A Pilato Nuestro rey es César Y este hombre Se opone a César Él dice que es rey Pero lo que quieren Es presionar a Pilato Para que Pilato Le condene Miren lo que es la política Están diciendo Están diciendo Ellos odian a César Pero ahora están diciendo Odiamos más A este que a César Ya lo cambiaron Por un ladrón Ahora Lo Lo odian Más que a César Que era su verdugo De quien se quería liberar El tirano Hasta ahí llega La política El espíritu político Dice la narración De los evangelios Que Herodes Y Pilato Eran enemigos A muerte Pero en el juicio De Jesús ¿Sabe que se amistaron Los sinvergüenzas? Porque la tiniebla Se confabula Contra la luz Y no me digan Que esa amistad Vino de Dios Porque la armonía Viene de Dios Están políticos Los intereses Los unen Y no Dios Siguen conmigo Vamos a llegar aquí No hemos llegado todavía ¿Dónde vamos ahora? El 3 Entonces Pilato Oyendo esto Porque sabía Que era una política Llevó fuera a Jesús Y se sentó En el tribunal En el lugar Llamado El enlozado Y en hebreo Gabata Era la preparación De la pasco Y como la hora sexta Entonces dijo Dijo a los judíos He aquí vuestro rey Otra ironía Otra burla Otra Pero era No era contra Jesús La burla hermano Porque ella lo quería soltar La burla era golpeándolos En la cara Porque ellos esperaban Un mesías Rey Que los iba a libertar Es aquí vuestro rey Pero a la vez El que se ríe Está usando la boca De él En la burla Para decir que Jesús Es rey Y Pilato Está confesando Para arriba y para abajo En todo el juicio Que Jesús es el rey Y Dios Que bueno Aunque sea en burla Lo está diciendo Con tu boca El 15 Pero ellos gritaron Fuera Fuera Crucifícale Pilato les dijo A vuestro rey De crucificar Otra burla Respondieron Los principales Sacerdotes No tenemos Más rey Que César Ustedes saben Por política Lo que estaban haciendo Entregándose Eso era una mentira Ellos aborrecían A César Pero su intención Era Como quiera Que Cristo Fuese crucificado Ellos sabían Que Pilato Estaba burlando De ellos A ellos No le importaba Ellos sabían Que Pilato Lo estaba Humillando A nosotros No importa Con tal De que este Se vaya A la cruz Hacemos cualquier Cosa Hay que quitárselo De encima Y el que se ríe Allá arriba Como estoy usando Yo hasta los demonios Para cumplir el propósito Porque eran demonios Todos El 16 Así que entonces Lo entregó A ellos Para que Este fuese Crucificado Tomaron pues A Jesús Y le llevaron Segan Y el Cargando su cruz Salió al lugar Llamado De la calavera En Hebreo Golgota Y allí le crucificaron Y con él A otros dos Dice Uno a cada lado Y Jesús en el medio Escribió También Pilato Un título Que dice Que puso Sobre la cruz El cual decía Jesús Nazareno Rey de los judíos Que lindo está eso El que se ríe En el cielo El diablo Le dice a Pilato Pilato Humilla a los más No se lo diga Con palabras Que crucificaron A su rey Pónselo en la misma cruz Para que todo el mundo Lo vea Y se le dice El diablo Y el que se ríe Dice Si Satanás Sigue golpeándolo Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Rey de Israel El rey de Israel Jehová se mete En medio De las juntas Que juntas Que al final No juntan nada De los concilios Que se levantan Que se levantan Contra el propósito De Dios Que maquinan Que rejuegan Que engañan Que dan apariencia Para engañar Al pueblo Que por detrás Esconden Los más malditos Propósitos Pero el que está Ahí arriba Que conoce Los corazones Ustedes van A impedir Que lo mío Se cumpla Y que hermoso El Dios del cielo Miren lo que hizo Y muchos de los reyes Dice Y muchos de los dios Leyeron este título Porque Dice Porque el lugar Donde Jesús fue crucificado Estaba cerca de la ciudad Y el título Estaba escrito En hebreo En griego Y en latín El que se ríe Dice Lo voy a poner En el idioma Del imperio Latín Lo voy a poner En el idioma Del mundo Que es el idioma Cultural El griego Y lo voy a poner En hebreo Para que todos Lean y sepan Que Jesús El que murió En la cruz Es el rey De los surreos Aleluya Gloria a Dios El mundo El mundo Tiene que saber Todos los idiomas Del mundo Tienen que saber Por eso El día del Pentecostés Derramó lenguas De fuego Y todo el mundo En su idioma Escuchó Las maravillas De Dios Aleluya Aleluya Amén Gloria a Dios Toda nación Debe saber Por eso El título De la cruz Jesús Nazareno Rey de los judíos En latín Para que todos Los del imperio Romano Sepan Que ese Que clavaron Ese Jesús Que crucificaron Dios Lo ha hecho Señor En Cristo Dale el aplauso Otra vez Aleluya 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 En el idioma Del imperio En el idioma De la cultura Y en el idioma De Israel Todo el mundo Ha de saber Quien es Jesús Y ellos ahí Con sus intrigas Políticas Rejuego Defendiendo los intereses Burlándose el uno Del otro Y el otro Y estos que Estos que eran Tan orgullosos Cediendo a todas Las burlas De Pilato Con tal De clavar A Jesús Y el Padre Allá Como uso Yo al diablo Soberano Señor Diga conmigo Soberano Adonai Amén Y yo te hablo A ti iglesia En el nombre Del Señor Y hablo A todos Aquellos Que aman La gloria De Dios Y que están De parte De Dios Sean pacientes Es un asunto Aleluya 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 Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Así que El Señor Así que Así que Arregla El letrero Y Pilato Que estaba Siendo usado Por el que se ríe Le dice Lo que escribí Está escrito Aleluya This is my God Ese es mi Dios Esa escritura En la En la cruz No fue Pilato Que escribió No fue Pilato Que escribió Nadie va a poder Borrar de la cruz Que este Jesús Que ellos crucificaron Ese Rey De Israel En que lío Se ha metido Israel Tratando De borrarla Desde que Caifás Dijo En el complot Usted no sabe Nada Hay que hacerlo Desaparecer Léanse El libro De los hechos Los judíos No pronuncian El nombre De Jesús En los hechos Usted no Usted En llenaba Jerusalén Con ese nombre Ustedes No prediquen Más En ese nombre Nos han culpado De la muerte De ese hombre Pero nunca Dicen el nombre A los niños judíos La palabra Yeshua Es más grande Que mencionar El diablo Es del niño Si quiere Hasta de la cruz Quisieron borrarlo Un día Verán Que traspasar Aleluya Versículo 22 Respondió Pilato Lo que he escrito He escrito Para Pilato Era Me he propuesto Humillarlos Y burlarme De ustedes Y nadie Me va a quitar La oportunidad De burlarme De ustedes Y el padre Sigue Pilatito Sigue Pilatito Que te estoy usando Te estoy usando Pilatito Para poner en esa cruz Que él es el hijo De Dios Y que él es el rey De Israel Y que clavaron A su rey Ríase ahora Ay hermanos Está loco De amarrar Aquel que piense Que Dios Va a fracasar Es el soberano Adonai Aleluya Sigan conmigo Sigan conmigo Escuchen ahora Vamos a llegar Al clímax Ahora Cuando los soldados Hubieron crucificado A Jesús Tomaron sus vestidos Tomaron sus vestidos E hicieron Cuatro partes Una para cada soldado Tomaron también Su túnica La cual era Sin costura De un solo tejido De arriba abajo Entonces dijeron Entre sí No la apartamos Y no echemos suerte Sobre ella A ver de quien será Esto fue para que Se cumplirse La escritura Que dice Repartieron entre sí Mi vestidos Y sobre mi ropa Echaron sueltas Así lo hicieron Los soldados Escuche ahora El que se ríe Quería cumplir el salmo 22 Y tomaron Los soldados Y dice así Cuando los soldados Hubieron crucificado A Jesús Tomaron sus vestidos E hicieron Y hicieron Cuatro partes ¿Qué intención Tenían los soldados? Voy a imaginarme La intención Este es el rey De los odios Le pusimos Una corona De espinas Un manto De púrpura Que era de que Estaban los reyes Lo crucificamos El procurador Ha dicho que Ese rey De los judíos Lo puso ahí Y como era Costumbre De los judíos Echa suerte Porque La tierra Fue repartida La tierra De Canampo A las tribus Por suerte David decía David Habla gracias a Dios Y bendecía La suerte Que le había tocado La herencia La suerte Los soldados Posiblemente Para Para Metido ellos En todo lo que pasó En el juicio Y quizá por el propósito De seguir humillando A Jesús Dijeron Estas son Las Las ropas De un rey ¿Quién no quiere Tener un manto De un rey? Todo el mundo Querría tener Un manto De un rey Así que Como este es el manto Dígame En la vida natural ¿A quién le va a interesar Un vestido Lleno de sangre? Pregunta a ustedes hermanos ¿A quién le va a interesar Un vestido Lleno de sangre? Un vestido Estrujado Que estuvo en ese Maní tirado Llorando Y que todo el tiempo Ahí del asunto Todo estuvo Estrujado Y dañado Porque algunos dicen Que era un vestido De última moda Por la forma Que estaba hecho Vamos a suponer Que fuera bueno Como algunos De los que creen En la prosperidad Creían O creen Eso no viene al caso Vamos a suponer Por un vestido Que estaba lleno De sangre ¿Por qué estaba lleno De sangre? Porque la corona De espina Cayó la sangre Lo clavaron La espalda Estaba llena De sangre Ese vestido Estaba súper lleno De sangre Y cayó varias veces Estaba lleno De lodo Y de tierra ¿Creen ustedes Que estaban queriendo El vestido Para ellos Llevar sola A la casa Por favor Hermanos Era para humillar Era para seguir El juego De que vamos A tomar El vestido Del rey Y vamos A cortarlo A ver si me toca Una parte Del rey Y lo dividieron En cuatro pedazos Pero el que se ríe Que ya puso El letrero En los tres idiomas Para que todo el mundo Lo conozca Dice Ahora sigan Burlándose de él Y corten el vestido En cuatro pedazos Porque esa sangre Y ese vestido Que representa La justicia De Cristo Yo la voy a llevar Al norte Al sur Al este Y al oeste Este es mi Dios Ese es mi Dios Sigan la burla Que yo uso La burla ¿Cuántos saben Que Dios usa La burla? Ay la ha usado Cuando el diablo Se ha reído De ti Dios usa la burla Para darte paciencia Para humillarte Para quebrantarte Para la postra Hacerte bien Dios usa el diablo Es el soberano Adonai Por encima De las maquinaciones De las intrigas De la política De los intereses Humanos Él impone Su voluntad Y hace lo que Él quiere Entre los hijos De los hombres Y a nadie Que ha altercado Con él Ha ido bien Y él hace Todo lo que quiere En el cielo En la tierra Dice el salmo Así que dividió El vestido ¿Cuántos saben Que el vestido Es la justicia De Cristo? Dividido En cuatro pedazos Hermanos Un día Dice Isaías 43 Que Dios Va a llamar A sus A sus A sus A sus A sus hijos Y le va a decir Al norte Norte Dame acá Mis hijos Y vienen los del norte Con el pedazo De tela De la justicia Hoy yo quisiera Tener cuatro Cuatro lienzos Ahora para Ilustrárselo Amén 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 El cuerpo De Jesús De Jesús Ni vio Corrupción Y cuando le metieron La espada Cuando metieron La lanza No dice Ninguno De esos Huesos Fue Quebrantado Porque el cuerpo No podía Ser quebrantado Pero el vestido La justicia De Cristo Iba a hacer Salvación A los cuatro Contornos De la tierra Así que un día Dios va a llamar Los del norte Que vengan Acá Mis hijos Y vienen Los del norte Con el pedazo De manto Vamos a juntar El manto Ahora Dice Isaías 43 Que va a llamar A los del sur Sur No me retengas A mis hijos Vienen con La otro pedazo Del mar Lo del este Y vienen Y dice Y como los del oeste Que somos nosotros Tan cabezones Dice que los sale A buscar Así se dice Que a los del occidente Los sale a buscar Son difíciles De llegar Y vienen Los de occidente En el libro De apocalipsis Capítulo 7 El ángel Le dice A Juan Y esa gran multitud Que viene ahí Y toda esa gente Y dice Juan Tú lo sabes Mejor que yo Dice Quiere que te conteste Estos son los que vienen De gran tribulación Y han lavado Sus ropas Y las han emblanquecido Con la sangre Del corazón Y por eso Están aquí Aleluya Escucha ahora hermano Escucha la revelación Escucha la revelación Ahí dice Que la túnica No tenía costura Significa Que era íntegra De arriba a abajo Pero cuando tú Traes el pedazo Que te cubrió Y lo de los cuatro Cabos Lo junten Y cuando Dios Pegue la justicia Ya no van a ser Cuatro costuras Era una sola Costuma Un solo vestido La proclamación De que Jesús Es el rey De los judíos Y de las naciones Está en los cuatro Cabos de la tierra Está en todos Los idiomas De la tierra Y la justicia Se dividió Para salvar A los hombres De todas las épocas De todas las generaciones Y de todos los contornos Para luego Cubrirlo A todos Amén mis hermanos Amén Saben ustedes Que pasó En el libro Del génesis Cuando Dios Sacó a Adán y Eva Por el pecado Del Edén Que puso los querubines Para que no tuvieran acceso Dice la palabra Que lo sacó Y lo sechó Pero el versículo Anterior dice Que lo vistió De piel de cordero Y para cubrirlo De piel de cordero Tuvo que matar Un cordero Y le quitó La vestidura De las hojas Y lo cubrió De cordero Antes de sacarlo Antes de sacarlo Le dijo Ok Ustedes se van de acá Pero como están Vestidos de cordero Van a volver Cuando el cordero Muera Ustedes vienen Vestidos de cordero Y donde quiera Que iba Adán y Eva Era con la ropa De cordero Salieron Pero vestidos de cordero Nosotros estamos En el mundo Pero vestidos de cordero Vestidos de cordero Como yo sé Que voy a entrar Porque tengo Vestidos de cordero Como yo sé Que un día Voy a entrar Al Edén de Dios Porque estoy vestidos De cordero Vuelame Vuelo 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 a cordero Amén Eso no fue Lo que Rebeca La conceba a Jacob Vístete de cordero Para que sea velludo Para que el padre Te reconozca Y cuando Y cuando el padre Que está ciego Porque solamente Ciego no puede ver Porque dice el padre El padre dice Este es Jesús Este es Jesús Este es Jesús Oye Tu voz no te parece A Jesús Que es mi hijo preferido Oye pero Huele a cordero Como él Eres velludo Como él Ok mijo Te voy a bendecir No te he visto Pero como me huele Al hijo Yo estoy ciego Yo estoy ciego Pero yo Tú huele a hijo Y le echó La bendición Si Dios te mira Como tú eres Jamás te va a bendecir Pero si te mira Con olor al cordero Te bendice Aleluya Oh gloria a Dios Míralo Jehová Siqueno Jehová Justicia nuestra Venga hermano Agárreme ahí Agárreme ahí Que yo le hice Una promesa A este pueblo Amén Vengan conmigo A Hechos Para que terminemos El regalito final Que le iba a dar Hechos Capítulo 4 Versículo 27 Porque verdaderamente Se reunieron En esta ciudad Contra tu santo Jesús A quien A quien ungiste Herodes Poncio Pilato Con los hijos De Israel Y el pueblo Dice con los gentiles Y el pueblo De Israel Hermano aquí hay tres grupos Los reyes Diga conmigo De los reyes Diga conmigo Los gentiles Y diga conmigo Los hijos de Israel Ellos los tres Están contra de Dios Pero como Dios No está en contra De nadie Cuando Dios Le da la visión Apostólica A Pablo La visión celestial Le dice Irás a los reyes De la tierra A los gentiles Y a los hijos De Israel A los tres grupos Que están contra mí A los tres Los voy a salvar A los tres grupos Los voy a salvar Para que vean Que aunque se levanten Contra mí Yo estoy a favor De ellos Esa es la misericordia De mi Dios Tiene misericordia De los enemigos O no dice La Biblia Que los enemigos Ahora son amigos Levántate Dale un aplauso Al Señor Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza